Hace cuatro meses el señor Joaquín Navarro sufrió un accidente que afectó gravemente su cadera, mismo tiempo que lleva esperando para que se le realice una cirugía, la cual no se ha podido realizar debido a que su EPS aún no autoriza para esta operación. El accidente hace cinco meses, el 11 tuve cinco meses, pero acá diríamos peleando con Medimac, hace cuatro meses que me van a operar y me van a operar y nada, no tengo respuesta ninguna de ellos, inclusive ni me llaman ni nada, y uno llama y no le dan respuesta a uno, sino que espere, que espere, se metió a tutela, salió a favor mío. Asegura que pese a que ya han instaurado acciones de tutela y estas han salido a su favor, aún no ha sido posible que sea intervenido quirúrgicamente. Los dolores que sufre este adulto mayor son cada vez más fuertes. La abratura me duele bastante, inclusive para yo darme vuelta en la noche, me da bastante lidia y para caminar. Y medicamentos no me han dado más desde que me dieron esas que me dieron. ¿Para qué? Me dieron bastantes medicamentos en esos días. Pero de ahí no he vuelto a recibir un medicamento más, mejor dicho, no me han dado un mejor al más. Hoy pide a su EPS que sea atendido lo más pronto posible.